Mi color murió el día de hoy Amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más, un dibujo más con ustedes Y como ya vieron en el título, vamos a dibujar el nuevo mapa 2021, Airship Fíjate en inglés, papu Y como han podido observar, hemos empezado haciendo un círculo Ustedes dirán, tío CLS, que diablos estás dibujando, así no es el mapa Cálmate amigo, así vamos a empezar, es nuestra guía Pueden ayudarse cualquier tapa que tengan por ahí Yo estoy usando, mi fiel amigo, la tapa de mi spray, mi pintura en spray Muy bien, luego de esto vamos a hacer la forma del mapa de Airship y sus ventanas también 20 minutos después Muy bien, ya que hicimos esto, vamos dividiendo las pequeñas ventanas que tiene el mapa O la nave, como quieran llamarle, el avioncito Bien, ya hicimos las ventanas, ahora tenemos que dibujar estas hélices que mantienen a flote el avioncito Vamos a hacer dos, obviamente la primera va a ser la más grande ¡Suscríbete al canal! Ya saben que es un boceto, si no le sale bien, pueden quitarlo, obviamente Y ya con el delineador o su marcador, van a mejorar esas partes ¡Suscríbete al canal! 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 dibujaremos la otra parte de esta hélice más pequeña ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ahora vamos a hacer la parte trasera de este avioncito La clave para esto es la paciencia A veces no la tengo ¡Suscríbete al canal! Y prácticamente lo tendríamos ya terminado Solamente falta un par de detalles por aquí Una hélice más en la parte trasera Y un par de ventanas y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Dibujamos un par de ventanitas por aquí Unos pequeños círculos intercalados aquí Le hice una línea para hacer mi guía Unos pequeños círculos intercalados aquí Y ya a forma de detalle le dibujé este pequeño Among Us Este pequeño tripulante que está a un lado del avión Unos pequeños círculos intercalados aquí Unos pequeños círculos intercalados aquí Bien, aquí en este paso con su marcador solamente tenemos que delinear lo que hicimos a lápiz. Hubo un pequeño problema en el momento de hacer la parte del coloreado porque lo grabé, pero cuando me fijé no estaba ahí. Pero no es problema, no hay mucha ciencia con el coloreado. Pero igual me hubiera gustado ponerlo. Save me from myself, I really need your help, I'm going under. Save me from myself, all I really ever wondered is if I'm really going under. Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So old and free, and you know everything about me. You know everything about me. You know everything about me. Y así nos debería estar quedando amigos míos Si te gustó déjame un buen like Compártelo y suscríbete para seguir creciendo Y coméntame otro personaje que te gustaría ver Claro, conmigo será hasta la próxima Cambi fuera Chao Chao